Y en otros temas les contamos que en la UAU se celebró un encuentro de jóvenes emprendedores de diferentes instituciones del Valle, en el cual compartieron diferentes ideas para el beneficio de la región. La siguiente nota es con el patrocinio de Spectrum Brands. El evento Bootcamp de los sistemas de soluciones de la expedición EduLab 2.0 es el resultado de un proyecto colaborativo. Este tipo de eventos nos permite desarrollar competencias y habilidades en estudiantes de edad media y adicionalmente ofertar a ellos una educación de alta calidad. Jóvenes de cinco instituciones educativas que hacen parte de la expedición EduLab presentaron los resultados de su trabajo, los cuales les dio la oportunidad de recibir retroalimentación. Mi proyecto se trata de una aplicación que ayuda a las personas que tienen talentos pero no los han podido desarrollar, entonces para que ellos puedan encontrar el sentido a eso y puedan avanzar. Mi proyecto se trata sobre resaltar la cultura de Colombia, cuenta con una aplicación, usted puede diseñar el avatar con los trajes típicos de Colombia, puede también recorrer cada uno de sus departamentos y municipios. Los estudiantes se mostraron dispuestos a generar sistemas de soluciones para sus necesidades y así poderse consolidar como futuros emprendedores.